El pasado fin de semana el corregimiento de tienda nueva participó del mercado campesino ofrecido por Almacenes Superinter, que realizó una jornada para favorecer a los habitantes de la zona rural del municipio con la canasta familiar a precios económicos. Es llevar un poquito de eso que tenemos de los precios económicos, llevando calidad de producto y sobre todo en la parte de frutas y verduras, que la gente perciba los precios bajos que tenemos porque nosotros directamente le compramos a los productores. Con el fin de beneficiar a la comunidad continuarán las jornadas de descentralización. Estamos haciendo recorridos, inclusive los almacenes de Cali también lo hacen, llegando a donde de pronto la gente no nos conoce para que conozcan lo que es Superinter. Los habitantes quedaron muy agradecidos con el mercado realizado el pasado fin de semana, pues hubo buenos precios y grandes promociones. Sin embargo, productores de la zona fueron desfavorecidos por la fuerte competencia.